De colores pintaría luz Un universo de colores para ti De colores pintaría el universo De colores para ti Y traigo una luna nueva De colores para ti Te entrego mi vida entera Y la pinto de colores para ti Seguro que te veré Por las calles que iluminan El sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Seguro que te veré Por las calles que iluminan el sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Mi sueño vuela por el aire hasta llegar a ti Y envuelvo con mi amor mi calle Por si pasas por allí Que lo sientas Y lo sientas Lo puedas sentir Y que lo sientas Que todo es para ti Seguro que te veré Por las calles que iluminan el sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Seguro que te veré Por las calles que iluminan el sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Mi amor Ale Que bonito Seguro que te veré Por las calles que iluminan el sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Seguro que te veré Por las calles que iluminan el sendero del amor Y caminaré corriendo para encontrarte Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Mi amor Te llevo hasta las estrellas de un suspiro corazón Mi amor Gracias.